Paquito, Paquito, Paquito Chapoy Paquito, Paquito, Paquito Chapoy Hola, jajé, nuevamente Héctor Espinosa y Paquito Chapoy Así es, bueno pues estamos ahora para hablarles de que usted tiene que conocer nuestro estado de Sonora Porque es precioso Y bueno, aquí en Hermosillo de Sonora se encuentra la presa Adelardo L. Rodríguez ¿Tú la conoces? Eh, perfecta, por ahí pasó diario Oye, y esta pieza ha pasado tú, ¿verdad? Claro que sí, de hecho ha hecho ejercicio por ahí, hay una vía de tren y por ahí uno se puede ir, regresar, hace ejercicio muy importante Así es, y todo con cuidado, porque ya sabe donde quiera hay peligro, ¿verdad? Pero vaya caminando, esté muy a gusto, miren, nuestra ciudad tiene lugares preciosos Y ahora le invitamos a ver la presa Adelardo L. Rodríguez Que pues se fue inaugurada el 15 de septiembre de 1947 47 Así es, y este, y bueno pues esa presa pues se hizo precisamente para abastecer aquí a lo que era todo hermosillo del agua y todo Todavía hay muchos acuíferos ahí pues que abastecen de agua potable en nuestra ciudad Y este, y, y, y... Y que cabe mencionar también que no siempre estuvo seca Ah, claro Hubo... Ay, perdón Hubo un tiempo en que la presa era demasiada el agua que tuvieron que abrir las compuertas Así es, fue 1994 precisamente el 11 de diciembre Pues por eso de peligro y todo eso Pero mira, nuestra ciudad está tan bonita, tan preciosa Y este, y bueno pues este, ya ves que se hizo el proyecto ahí de, 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 de los edificios de gobierno Por eso es que tuvieron que desalojar Y luego este, pues también en aquel entonces se hizo la presa del molinito O sea, más hacia arriba Creo que sí me comí una mosca No, no, no Son los cerotes que comí Ay, no Y este, y, y luego te decía el molinito que lleva el nombre también de Ingeniero Rodolfo Félix Valdés Que se encuentra hacia la entrada de, pues que viene de Ures De Ures, así es Así es ¿Ha sido para él? Una vez hace mucho, hace mucho tiempo Muy bonito Muy bonito Sí, exactamente Bueno pues la presa de Abelardo L. Rodríguez es un mirador Es algo que identifica también nuestra ciudad, Hermosillo, Sonora Y este, y cuando usted venga tenga la oportunidad porque por ahí también pasa la vía del tren que viene Pues que recorre toda la república Claro que sí, ¿no? Y en las tardes si alguien tiene la oportunidad de, 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 de estar ahí en ese momento Cuando pasa el tren en el atardecer es, es, parece, es más, parece postal Es el tren, el atardecer se refleja en la presa y es un momento mágico Y invito a la gente que, que, que se dé la vuelta por ahí de las, ¿qué? 5, 6 de la tarde 6, y vaya usted y esté un momento así porque hoy llega un momento en que, como dice mi amigo Héctor Espinosa, las fotografías salen preciosas, ¿sí? Usted vaya, disfrute nuestro estado, tiene cosas maravillosas, tiene la oportunidad de caminar De caminar Un rato, ¿verdad? De ir con la familia Así es De a pasear Incluso pueden hacer un picnic ahí Claro, con cuidado, ¿no? Este, pueden ir de familia a hacerse, hacer unas sándwiches y ir a comérselos ahí Es un lugar muy bonito, muy mágico, muy familiar, muy turístico también, ¿por qué no? Más claro, por supuesto, y luego por ahí pasan todos los caminos que vienen del sur Por la carretera internacional que van y vienen y toda esa currota es peligrosa Pero ya está arreglado Pero el peligro está donde quiera, ¿verdad? Sí Bueno, pues así que usted visite Sonora porque Sonora es muy bonito Así es Paquito, 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 chapoy Paquito, 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 chapoy